¡Mirale, querido! Amigas y amigos de Somos Jujuy, bienvenidos a este inicio de semana. Sabemos que con un poquito así de fiaca, pero para eso estamos nosotros, para brindarles toda la información. ¡Bienvenidos al informante de esta semana! El gobierno reconoció que no está cerrado el pago de un bono a trabajadores privados. El ministro Dante Sica explicó que si bien no hay nada claro, sí está la voluntad política del gobierno de llegar a un acuerdo. ¡Hay que pagar con alegría! Veganos y ambientalistas jujeños solicitaron al Ministerio de Educación que se contemple el sentir animal. Plantearon que es importante la creación de políticas que disminuyan el sufrimiento animal y crear herramientas para lograr una dieta tan sana como compasiva. ¡Es malo ver comer carne! ¡Y además me lo echan en cara! Este año, el espectáculo de la elección nacional tratará la inclusión y la empatía a través de los sentidos. El objetivo de la propuesta es incorporar la empatía para escuchar y transmitir, a pesar de las limitaciones físicas o emocionales. Mirar más detalles del show en nuestra web. Escúchame una cosita. Piden ayuda para operar a Tikín, un perrito con una grave herida en el hocico. Fue encontrado con un elástico encarnado, lo que le provocó esta herida. Está ahora alojado en un hogar que maneja un jujeño en Buenos Aires y necesita la ayuda de todos. Le dejamos abajo el enlace para colaborar. Esto es lo que tenés que saber en este lunes y para más información www.somosjujuy.com.ar Gracias por acompañarnos. Mirá, se acerca la primavera, ¿eh? ¡Chao!